Que el Ministerio Público tiene que tener su vehículo, que el Ministerio Público tiene que tener vehículos identificados. Usted me dirá, no, pues estamos haciendo un trabajo de inteligencia. Ok, está bien, estamos haciendo un trabajo de inteligencia, pues está bien. Vamos a aceptar que sí, que ella le asignaron ese vehículo y que está haciendo un trabajo de inteligencia. Pero debe andar por lo menos mínimamente identificado, ese vehículo, identificado en el sentido, identificado en el sentido de que tú veas, tú digas, mira, nosotros estamos haciendo un trabajo de inteligencia, somos Ministerio Público, estamos en esto ah ok, está bien, tú ves y ahí es diferente la cosa pero cómo es posible que el Ministerio Público, que debe por lo menos poner el ejemplo, ande con un vehículo sin placa, un vehículo sin documento, una persona que los agentes de la policía independientemente de las atrocidades y todas las cosas que hacen los agentes de la policía, pero independientemente de eso que los agentes de la policía no saben si usted es eficaz realmente exacto, no saben si usted es eficaz ahora, ella también señala ella señalaba que cuidado que hay un dinero, que había un dinero en el vehículo que cuidado, entonces, con más razón, si viene de una actividad, de un allanamiento ella debió hasta, debía hasta tener debió de ser hasta protegida, diría yo hasta con un policía al lado y más con un vehículo así y si tiene un dinero que no se sabe vamos a ver si es del allanamiento o qué pasó ahí porque usualmente pero también también trae sospecha como esta mujer fiscal se está desplazando de una ciudad a otra ciudad sola en un vehículo así o sea pero ven acá pero ven acá ¡Gracias!